Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Mistik, muchas gracias a aquellas personas que se encuentran de nuevo aquí conectados. Quiero agradecer a mis suscriptores y a aquellas personas que están por primera vez en el canal. Hoy vamos a hacer una, ¿cierto? Un oráculo más hacia la parte energética, pensando en cuál será, ¿cierto? ¿Cierto? Esas cosas en las que mi persona especial en este momento estará pensando, ¿cierto? Mi persona especial, mi ex, mi crush, esa persona de mi interés, ¿cierto? ¿Qué siente, qué piensa en este momento? ¿Qué oportunidades en el presente tengo yo con esa persona? ¿Cómo está mi energía general y cómo está la energía de esa persona de mi interés? Ahora, recuerden que la energía puede ser tanto, ¿cierto? Energía femenina como energía masculina, sin embargo, en este momento vamos a centrarnos en, ¿cierto? En la energía femenina porque yo sé que muchas personas, la mayoría de mujeres, ¿cierto? Son las que miran esta clase de tiradas ahora, sin importar el género. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero Mistik, ¿ok? No importa, simplemente escoge, escoge la energía que tú sabes con la que estás en este momento conectando. Puede ser la divina, del divino masculino o la divina femenina, whatever, si es femenina o masculina. ¿Ok? Vamos a comenzar con la energía femenina primero y luego vamos a comenzar a escribir la energía masculina, ¿ok? Y las confesiones de esta persona, como se está sintiendo en este momento, vamos a escoger tres opciones. Aquellas personas que son nuevas, recuerden que todas las opciones se encuentran con sus tiempos en la parte de la cajita de descripción. No se olviden de comentar, darle like y suscribirse. Listo, vamos a comenzar entonces con la primera opción. Para que miren la carta, es un poco oscura esta carta. ¿Ok? Parece como un fantasmita en medio de la oscuridad, una luz oscura. Yo lo veo más como un, no sé, como smoke, como si, como, como, no sé, como, como humo en la oscuridad, una cosa así. Pero fíjense que esta carta también es algo similar, solo que es una vela, una vela, y esta vela está encendida, y también está en medio de la oscuridad. Esa es la opción dos. ¿Ok? Y la opción número tres. Esta es como, no sé si la alcanzan a ver, es como, no sé, es como un pájaro que está viniendo a recoger un rollo, como una nota, como un mensaje. ¿Ok? Listo. Y esa es la número tres. Entonces vamos a comenzar con la opción número uno, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la energía de la divina femenina, para mirar cómo te encuentras y qué es lo que en este momento te sale, ¿cierto? En este momento, como estamos mirando, te sale la carta de la fragmentación, y en la carta de la fragmentación generalmente nos están hablando de una persona que está dividida entre muchas cosas, ¿cierto? Entre, digamos, sus talentos, sus dones, su misión, su amor, ¿cierto? Tiene muchas cosas esta persona en la cabeza en las que en este momento quizás puede ser que no sepas cómo hacer para estar en un solo lugar, ¿cierto? O cómo repartirte o cómo ser una persona completa cuando al mismo tiempo tienes que estar como en 20.000 lugares, ¿cierto? Cómo hacer para repartirme entre tantas cosas que en este momento se me están presentando, ¿cierto? Tantas cosas, tantas cosas que tengo en mi cabeza, tantas obligaciones que tengo en mi cabeza, incluyendo mi persona especial, ¿cierto? Entonces, para la energía femenina independiente si eres hombre o mujer. Ahora, esta parte, acá te sale la parte de la voluntad, y te marca la carta de la creatividad, y te dice que tú estás siendo inspirado, ¿cierto? Para un gran trabajo, y esto tiene que ver con tus talentos, tus dones y tu misión en el mundo, y también te marca el 3 de copas, o el 3, el número 3, a aquellos que les gusta la numerología, pues mira, el número 3, pero en este caso yo lo tomo como este número, es el número de la celebración, del trabajo en equipo, te habla de la creatividad, lo que sea que en este momento, ¿cierto? Necesitas hacer en tu vida, créeme que no lo vas a lograr solo, en este momento, lo que sea que vayas a hacer, ¿cierto? Estas cartas te están hablando, sobre todo de trabajo en equipo, especialmente para aquellos que están cargados con muchísimas cosas, y están teniéndose que repartir entre miles, ¿cierto? De qué haceres, aquí te hablan mucho, sobre todo el mensaje de tus guías, de trabajo en equipo, ¿vale? O de aprender a trabajar en equipo, ¿cierto? De buscar una manera para que esto que desea que estemos en este momento, porque mira, te marca de hecho también la carta de la nueva empresa, nuevo proyecto, ¿cierto? En la carta de las oportunidades, es interesante, y tiene que ver con trabajo en equipo. Olso, la carta de la parte del romance, para aquellos que están pendientes también de la parte del amor, te marca. Dice que esta relación es una relación que promete, o que tiene muchísimo potencial, ¿cierto? Pero se necesita que pongas trabajo de tu parte. Ahora también esta carta es la carta que habla acerca de un carruaje, ¿cierto? De un carro, de transporte. No sé si alguno de ustedes haya hecho alguna promesa, o esta persona te haya hecho una promesa de viajar, de viajar a algún lado, de irte a ver, o alguno de ustedes tendría que hacer algún tipo de esfuerzo para que esta relación funcionara, buscar una manera de que la relación funcione. Tal vez si alguno de ustedes vive lejos, ¿cierto? Es una relación que definitivamente necesita trabajo en equipo para que funcione, o para que evolucione a algo más, porque ahí sale que hay una posibilidad. Es una relación que promete, dice ahí. Bueno, ahora vamos a mirar las cartas de la persona con la energía masculina dentro de la relación, independiente si es hombre o mujer. Vamos a mirar aquí qué es lo que sale en este momento, y marca lo siguiente. Le sale la carta del tiempo, la carta del ego y la carta de la decepción. Y algo así diría esta persona. Yo no sé, ¿cierto? Cuánto tiempo tomará para mí, ¿cierto? O cuánto tiempo tomaré, ¿cierto? En llegar a sanar, ¿sí? Ahí habla también el ego. Tal vez esta persona tiene algún tipo de problema de ego. Ahora puede ser que ya sea que ese ego le esté a esta persona. Sí, mira, fíjate, dice, la carta del ego dice, Yo estoy, soy una persona demasiado orgullosa para admitir que cometí un error, fíjate, ¿cierto? Y aquí te sale a esta persona la carta de la decepción. Esta persona le cuesta trabajo, ¿cierto? De alguna manera, la carta de la decepción dice, Yo te he mentido, ¿cierto? Pretendiendo que en realidad no me interesas. En parte a esta persona, claro que le interesas, sino que el problema de esta persona es que como le cuesta tanto trabajo, de alguna manera, admitir, o necesita tiempo para admitir, de alguna manera, que cometí un error contigo, ¿cierto? Y esta persona no puede dejar de parar de pensar. Se la pasa pensando, porque aquí le sale la carta de un pensamiento obsesivo. Mira la carta que le sale a la persona. Esta es la energía masculina. Le marca que esta persona está obsesionada con una persona, a una situación en este momento, ¿cierto? Y dice que esta persona tendría que aprender a dejar ese dilema, ¿cierto? Y aprender a confiar más en el espíritu, o simplemente aprender a confiar, ¿cierto? Más como en su parte más espiritual, como en su sexto sentido, digamos, como en su parte más intuitiva, ¿cierto? Para que esta persona pudiera llegar como a resolver algún tipo de problema. Puede ser que, de alguna manera, esta persona cometió un error, y no, ¿cierto? No quiere admitir de alguna manera que, que quizás la manera, quizás alguna, tal vez ustedes, ¿cierto? La energía femenina, ¿cierto? Les dijo, les habló a esta persona de alguna manera, les aconsejaron algo, o le trataron de aconsejar, pero esta persona no, es una persona que no escucha, una persona que no escucha, y es muy terca para reconocer que, en realidad, tú tenías razón, ¿cierto? ¿cierto? La persona, la energía masculina es un poquito terca. Y aquí, aquí marca también en las cartas de esta persona, dice que la vida te sorprenderá, sin embargo, aquí sale que, esta persona, este, los guías dicen, dicen que en este momento probablemente, ¿cierto? Lo que sea que esta persona estaba esperando, no pasó. Tal vez esta persona estaba esperando algún tipo de cosa para el tiempo, no sé, como digamos como para noviembre, ¿cierto? Esta persona estaba esperando algo, estaba, no sé, como para el tiempo de noviembre, esta persona dijo, voy a acertar cierta cosa para noviembre, voy a esperar cierta cosa que ocurra para noviembre, o voy a esperar a viajar a cierto lugar para noviembre, pero eso no, eso que esa persona está esperando, pues no, no ocurrió, ¿cierto? Eso no ocurrió, ahora puede ser que esta persona te haya hecho algún tipo de promesa y no la haya cumplido también, y le cuesta trabajo admitir un poco, ¿cierto? Eso, ahora también a esta persona le marca la carta de la fuerza, y le sale que esta persona tiene que aprender de alguna manera a, como te dijera yo, es una persona que necesita ejercitar, ¿cierto? ejercitarse un poco, ejercitarse un poco, es una persona que necesita aprender, digamos, a dejar de andar tomando, digamos, todas las responsabilidades solos, ¿sí? Porque es una persona que probablemente le cueste admitir que cometió un error, ¿cierto? porque fíjate que en esta carta le sale la carta de la voluntad, la creatividad, ¿cierto? ¿y cómo voy a salir adelante con esta situación, con esta relación, cómo la saco adelante? Pues, con trabajo en equipo, esta persona, es una persona que le cuesta, trabajo, trabajo, ¿sí? Redundante, valga la redundancia trabajar en equipo, trabajar contigo, escuchar consejos, todo eso, ¿cierto? No sé qué tenga que ver eso de un viaje, una promesa, vuelve y le marca acá, ¿cierto? No sé, ¿sí? Pero a esta persona le cuesta trabajo admitir, ¿cierto? Admitir, generalmente es esa clase de personas que toma todo el peso, ella misma, con tal de no admitir que necesita ayuda, bueno, tu querida persona es un poco terca, déjame decírtelo, pero realmente se necesita aquí, que ustedes trabajen en equipo, eso se los está diciendo mucho, lo recalca acá, el oráculo, bueno, listo, esta sería para la opción número uno, ahora vamos para la opción número dos, y la opción número dos, tenemos la carta de la velita, ¿cierto? y te habla acerca de la honestidad, esta es la energía femenina, ¿cierto? Sin embargo, recuerden que no importa si eres hombre o mujer, esto es simplemente tu energía, ahora, ¿cierto? Puede ser que estás vibrando en la energía femenina, o en la masculina dentro de la pareja, eso lo vas a saber tú, ¿cierto? Bueno, aquí te sale la carta de, como si tú te sintieras en este momento, como si estuvieras tú preguntándole al universo, ¿qué será lo que va a pasar próximamente, ¿cierto? Tal vez puede ser que algunos de ustedes hayan prendido una velita, ¿cierto? Algunos de ustedes sean bastante creyentes, algunos de ustedes hayan simplemente hecho un ritual, haber prendido una velita al universo, para, este, no sé, concentrarse en algún tipo de proyecto que tuvieran, ¿cierto? O quizás algunos de ustedes necesitan enfrentar algún tipo, quizás a su pareja, o su pareja, ¿cierto? Hay algunos de ustedes que, necesita tomar acción, ¿cierto? Y aquí habla acerca de, de una, de algunos de ustedes quizás tengan una, desea tomar acción, hay algún tipo de ambición, ¿cierto? En este momento en tu mente, alguna esperanza, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo los guías, que hay un potencial para alcanzar aquello que tú quieres alcanzar, que te dejes, o que liberes, ¿cierto? Tal vez también te hablan eso de como, de liberar ese potencial, ¿cierto? Que eso también es el fuego, ¿cierto? Ese fuego, esa, esa, liberar todo ese fuego, ese potencial que hay dentro de ti, ¿cierto? Que no haya, que no tengas miedo, te están diciendo que luches por eso, ¿cierto? Que pongas acción en eso, que ambiciones eso, que no pierdas la esperanza, que luches por eso, que sea que te estés en este momento, no sé, preparando, ¿no? De algo que tú quieres alcanzar, algo que tú quieres lograr. Y ahí te dicen que, ese, ese fuego, esa, esa creatividad, ¿cierto? Esa, esa, ese fuego de tu espíritu, ¿cierto? Ese es el fuego de tu espíritu, ¿cierto? Eso que tú quieres hacer, ajá, que te alines con eso, que luches por eso, y que hay un potencial para alcanzar, tus guías te están diciendo que luches por eso. Ahora, ¿qué está diciendo? Que tú estás divinamente conectado, que si de alguna manera, tú no sabes qué es lo que viene, estás un poco inseguro acerca de las cosas que vienen en el futuro, te están diciendo que no te preocupes, que tú estás divinamente conectado, que tomes acción, que no pierdas la esperanza, y que luches por aquello, ¿cierto? Por aquello que tú le has pedido al universo, ¿cierto? Por aquello que le has prendido una velita de pronto, ¿cierto? A Dios, a tus guías pidiendo ayuda, pidiendo dirección, porque no tienes ni idea qué es lo que va a pasar, o qué es lo que va a ocurrir, pues ahí te están diciendo que tomes acción, que dentro de ti, ahí te están diciendo que dentro de ti, tú sabes lo que tienes que hacer, simplemente que tomes acción sobre eso, que luches sobre eso que tú quieres alcanzar, ¿vale? Aquí te habla sobre, también habla, a mí me habla mucho esta carta de las horas de la mañana, no sé si alguno de ustedes tenga que enfrentar a algún tipo de persona, tengan que de alguna manera, de pronto tengan una entrevista, alguno de ustedes, quizás alguno de ustedes simplemente tengan que enfrentar a alguna persona, que es bastante complicado para ustedes, ¿cierto? Quizás simplemente tengan que levantarse muy temprano, todos los días, ¿verdad? O quizás esto sea algo especial durante las horas de la mañana, o que alguno de ustedes se levante muy temprano, algunos de ustedes son unas personas muy madrugadas, ¿cierto? Y quizás en la mañana te están diciendo que te levantes en la mañana y antes de ir a enfrentar, lo que sea que tengas que enfrentar, prendas una velita y le pidas, ¿cierto? A Dios que te ayude a enfrentar cualquier tipo de cuestión que tengas que enfrentar, y que no dudes que vayas y lo hagas y luches por eso, ¿cierto? Que lo que sea que tengas que enfrentar, ahí te están diciendo que no tengas miedo, ¿ok? Que tú sabes lo que tienes que hacer, que tú estás conectado con la fuente, con Dios, con el universo, simplemente te están recordando, una de dos, puede ser que tengas que ser honesto con estas personas, o la otra es que también seas tú quien debe ser honesto contigo mismo, tal vez simplemente tienes que hacer aquello que tú sabes que tienes que hacer, y que simplemente has dejado de hacer, ¿ok? Aquí te sale la carta de, la carta de tu alma gemela, para aquellos que creen en las almas gemelas, te marca una alma gemela, ¿ok? Y te dice aquí que tu pareja es, o tu, ¿cierto? Tu potencial pareja, o tu pareja, es una alma gemela, que te ayudará a abrir tu corazón totalmente al amor, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí te sale algo muy interesante, en la carta, en el día de la energía, de la parte del divino masculino, de la parte de la energía del, de la parte masculina, sale la carta de las vidas pasadas, sale la carta de los cambios, y sale la carta de el dinero, ¿ok? En la carta de las vidas pasadas, aquí esta persona diría algo así como, yo te recuerdo, todo en mi vida, está en este momento, en continuo cambio, y esos cambios tienen que ver con cuestiones financieras, o de dinero, ¿cierto? Y puede ser que esta persona necesita arreglar algunas cosas, o desde hace ya un tiempo, esta persona ha venido, o ha estado, ¿cierto? Este, siendo consciente de que tiene que cambiar algunas cosas en su vida, y que bueno, algunas de estas cosas tienen que ver con asuntos financieros, para venir y darte la cara, a su divina, ¿cierto? Hay algo que esta persona tiene que arreglar, cuestiones económicas, dinero, negocios, yo qué sé, esta persona puede que tenga que ser honesto contigo, ¿cierto? Puede ser que de pronto, no sé, esta persona tenga que simplemente hablarte de lo que pasó en un pasado, ¿cierto? ¿Por qué esta persona no vino? ¿Por qué esta persona no fue honesta? ¿Por qué esta persona no vino y te dio la cara? ¿Por qué esta persona no luchó por lo que sentía? ¿Por qué esta persona simplemente no accionó, o tal vez no tuvo la esperanza, la interés de luchar por esta relación, ¿cierto? quizás porque en ese momento estaba enfrentando una cantidad de situaciones a nivel financiero que tal vez le drenaban su energía y quizás no fue capaz de ser honesto contigo y explicarte lo que le estaba sucediendo, ¿sí? Puede ser eso. Aquí a esta persona le marca que probablemente esta persona no se haya dejado llevar por el camino, por la, digamos, por el deseo de su corazón, ¿sí? sino que más bien como por la parte material porque es una persona que está siempre más inclinada a pensar de manera más materialista, ¿cierto? a nivel de, sí, no es que es una persona materialista sino que es una persona que siempre está pensando, ¿cierto? es una persona que le cuesta de pronto tener fe, que es una persona que cree más, digamos, como en la materia, ¿cierto? resolver los problemas con, con lo que tengo, ¿cierto? no es una persona de fe que cree que Dios le va a ayudar a arreglar las cosas, que el universo está con él, no, es una persona más como, que, ¿cierto? que es una persona que si no tengo trabajo pues bueno hasta ahí llegué, ¿cierto? es como que esos recursos son limitados, si yo no tengo trabajo pues yo no puedo hacer eso, si yo no tengo dinero en la cuenta pues yo no puedo viajar, ¿sí? ¿no? hay gente que tú te das cuenta que vive por fe, y hace muchas cosas un poco locas que uno no entiende y las cosas le terminan saliendo, bueno esta persona no, esta persona es más, más en ese tiempo como en esta, en ese, a ver, en ese tiempo no, sino que es muchísimo más, este, enraizada en lo que tengo, ¿cierto? es una persona que no es digamos muy creyente en ese sentido, como que el universo me va a ayudar y no importa, después miro como lo arreglo, no, no es así, ¿sí? entonces acá esta persona puede que le cueste trabajo dejarse llevar por lo que no ve, ¿cierto? sino por, es una persona que se deja llevar más por lo que ve que por lo que no ve, ¿cierto? le cuesta trabajo creer, ¿cierto? en Dios, en las cosas divinas, en la oración, en la manifestación de los milagros, bueno, a veces esa persona es muy terrenal, ¿sí? aquí esta persona le marca la energía masculina que, ok, ¿sí? el problema aquí es que esta persona tiene que terminar algo, es importante que esta persona termine algo, ¿cierto? tiene que ver algo con su pasado, con cuestiones financieras, ¿cierto? tiene que acabar con alguna cosa, y tiene que aprender a mirar la vida de otra manera, y a soñar, y a arriesgarse de una manera más grande, ¿cierto? porque ahí habla que hay un gran potencial, pero hay que luchar por ello, hay que atreverse y luchar, por eso, ahora también puede, se le sale la carta de la purificación, y me parece aquí que es que la parte de la purificación, también tiene que ver mucho con purificar nuestra manera de pensar, cambiar la manera de pensar, ¿cierto? a aprender a, a ver que, que la vida, ¿cierto? que la vida, este, es más que el trabajo, ¿sí? es más que solo, trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí? es una persona que probablemente siempre esté pensando, que todo lo soluciona, con dinero, y no, están diciendo que hay que aprender también, a confiar, y a confiar, en, en el universo, yo sé que quizás esto es un poco loco, para aquellas personas que no tienen, ¿cierto? pero es que mi tica está loca, bueno, bueno, pero yo te cuento que a veces cuando uno se arriesga, ¿cierto? a veces uno, no sabe cómo va a ser las cosas, uno con fe a veces parece loco, pero, yo les cuento que yo llegué aquí a Estados Unidos, por fe, no tenía nada cuando me vine por acá, y sin embargo, fíjate que, el universo, como dicen por ahí, suplió todo, y ahora tengo hasta mi propia casa, en mi país, y también, una estabilidad acá, entonces, fíjense que, en esto, a veces necesitamos fe, ¿cierto? y aquí eso es lo que están diciendo, tienes que tener, fe, tienes que cambiar, la manera de pensar, ¿cierto? y abrirte, a lo divino, a comenzar, a abrir tu corazón, a una posibilidad, más allá de que, todo en la vida, se solucione solo con dinero, y si no tengo dinero, pues entonces, simplemente, hasta llegué, ¿ok? es lo que te dicen acá, ¿ok? hay que aprender a tener fe, para enfrentar los problemas, no solo, de pan vivir al hombro, como el hombre dijo, Jesucristo, y bueno, eso es, lo importante acá, también me parece que, mucho del problema, que hay aquí con tu, con la pareja, es, que hay un potencial grande, en esta situación, pero, se necesita, de alguna manera, enfrentar, estos problemas económicos, ¿cierto? y para enfrentar, esos problemas económicos, se necesita, fe, y se necesita, cambiar un poco, la manera de pensar, ¿ok? esto es, para la, el número 2, y ahorita, para la número 3, vamos para, la cartita número 3, mira aquí, esta, es la carta, que te digo, que es la del mensaje, recoger un mensajito, es un pajarito, que está recogiendo, un mensajito, ¿ok? un rollo, ok, ahora, vamos para, la energía femenina, ya saben de nuevo, que la energía femenina, puede ser, hombre o mujer, de nuevo, la energía masculina, hombre o mujer, no importa el género, simplemente, estamos describiendo, la energía, ¿cierto? en la que, en este momento, alguno de los dos, tu pareja, se encuentran, ¿cierto? Energéticamente, you know, están, en este momento, conectados, con esa energía, estoy conectada, estoy conectado, conectada, con la energía más femenina, o con la energía, masculina, por lo tanto, este oráculo, sirve para todas, para los dos géneros, sin importar, si eres hombre o mujer, la energía masculina, o femenina, está, en, ambos, ¿cierto? tanto en la mujer, como en el hombre, entonces, mira, la carta te sale, la carta de alineación, te marca la carta de la alineación, y aquí te sale, como si, en este momento, vuelven, y te hablan, y es interesante, que es como si tú te sintieras, que estás como, como que, tienes un conflicto, interno, ¿verdad? y te dicen acá, que tienes que estar, alineado, con tu parte, más, espiritual, te vuelven a hablar de ello, ¿verdad? te hablan acerca, de que debes enfocarte, a ver, en aquellas cosas, que tú crees, que son verdaderas, para ti mismo, ¿cierto? y, también, te están hablando, de la carta, te sale una carta, la carta de la cosecha, dice que tú, disfrutas, de las recompensas, del trabajo duro, en todo aquello, que tú hayas trabajado, ¿cierto? aquí, sale algo interesante, para, el calendario, en el mes, de enero, quizás, no sé si, algo, que tú hayas hecho, en enero, comience a fructificar, ahora, ¿cierto? para estos meses, o puede ser, que más bien eso, que estés en este momento, fructificando, quizás, comience a dar frutos, para, enero, o sea, para probablemente, enero del próximo año, puede ser, tanto una cosa, como la otra, ¿ok? aquí, te habla acerca de, puede ser, que alguno de ustedes, hayan estado, ahorrando, ¿cierto? y en este momento, estén usando ese dinero, y estén disfrutando, de ese dinero, que de alguna manera, estuvieran, ahorrando, o trabajando, o, o, no sé, ¿cierto? durante mucho tiempo, comiencen a ver esos frutos, y a, disfrutar de todo eso, que, este, sí, puede ser que estén, estuvieran esperando, algún tipo de respuesta, o esperando esa cosecha, ¿cierto? y todo eso, que estuviste trabajando en enero, lo vas a disfrutar ahora, o, para, aquellos que están, están trabajando, durante bastante tiempo, y comenzaron de pronto, algo reciente, quizás, para enero, comiencen a ver los frutos, de todo eso, de lo, de lo que están trabajando, bueno, ahora vamos para, eh, te marca la cartica, de, es interesante, porque mira, que te hablan acá, acerca, aquí también, en la parte de acá, te dice que, te enfoques, en aquello, en lo que tú, ¿cierto? en aquellas cosas, en las que tú crees, o en aquellas que son verdaderas, para ti, y fija que te sale la carta, donde te están diciendo, que tienes que, imponerte, hacerte valer, afirmarte, reafirmarte, ¿cierto? ser asertivo, ¿cierto? todo aquello que, a ver, como, mantén, como estar, centrado, ¿cierto? en, 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 en ti mismo, y no moverte, ¿cierto? de, de tu centro, no moverte de eso, se están hablando sobre eso, aquí te sale, esa carta, es la carta del mensaje, ahora, si ustedes han estado esperando un mensaje de tu, de tu persona especial durante mucho tiempo, ¿cierto? algo, algo que tú has estado esperando saber de esta persona, tal vez tú necesites saber algo de esta persona, quizás esta persona se vaya a comunicar contigo, entonces aquí puede ser que de pronto te estén diciendo que tienes que hacerte valer, afirmarte, ¿cierto? ser asertivo, ¿cierto? si es necesario que tú, no sé, tal vez necesites hacer algún tipo, quizás, no sé, tal vez sientas que tienes que, hay algo que tú quieres conocer, ¿verdad? o alguna cosa que tú necesitas saber, ¿cierto? pues que la pidas, y aquello que tú necesitas saber, pues pregúntalo, ¿cierto? sin miedo, hazte valer, hazte, ¿cierto? afírmate en aquello, si necesitas hacer una pregunta, pregunta sin miedo, ¿cierto? con seguridad, sin necesidad de armar una tormenta, una pelea, pero si es necesario, que, pues que hay algo que, no quedó claro, y algo que tú necesitas, ¿cierto? aclarar, pues, simplemente, pues, ponte, no sé, ponte firme, ¿cierto? en eso, ahora, también puede ser, si esta persona viene, de la noche a la mañana, otra vez vuelve a comunicarse, de la nada, pues, recuerda que, aunque esta persona vuelva, ¿sí? de nuevo, como si nada, como si no hubiera pasado nada, sin embargo, pon tus límites, ¿cierto? hazte valer, y simplemente, esta persona desapareció, otra vez volvió como si nada, pues, no sé, tienes que, también, a esta persona, ponerle un pare, y explicarle, bueno, si vamos a regresar, o lo que sea, si tú le quieres dar otra oportunidad, pues, esta persona tiene que, de alguna manera, pues, también ajustarse, a aquellas cosas, aquellas reglas nuevas, ¿cierto? y aquellas cosas que, en este momento, pues, puede ser que tú, en este momento, hayas cambiado ciertas cosas, hay ciertas cosas que tú no quieres, que se repitan más, en esa relación, hay cosas que tú quieres, en este momento, de pronto, saber acerca, de esta persona, esta persona, tiene que ser capaz, de venir, darte la cara, y de, responder, a todo aquello, que, de alguna manera, simplemente, ¿por qué se fue? se fue por acá, se fue por allá, te vas a volver a ir, por ejemplo, ¿cierto? ¿qué puedo esperar yo de ti, en esta relación? yo que sé, el punto aquí, es que, no te me vayas a apabullar, están diciendo, que te centres, que hables lo que quieres, ¿cierto? y que, si necesitas saber algo, lo preguntes, ¿cierto? porque es que, o sea, esta persona no se puede ir, y volver así, ¿sí? ¿ok? porque, pues, no, no me parece que esta persona, te deje, no sé, echa un ovillo, llena de conflictos internos, cada vez que aparece, y desaparece, ahora, aquí te sale, eh, la carta de la confusión, mira, fíjate, sin embargo, que es que esta persona, es una persona que, fíjate, ¿sí? es como que esta persona, no supiera ni idea, que es lo que quiere, ¿sí? ese es el problema, ahora, puede ser que esta persona, diciendo para algunas personas, que puede ser que alguno de ustedes, de pronto tenga esta persona, en las redes sociales, y esté esperando, que tú postes algo, o esperando, de pronto, saber noticias, tuyas, a través de las redes sociales, o de lo que tú posteas, saber de ti, ¿cierto? Esta persona, le sale que es una persona, que está confundida, mira, sale la carta de la confusión, la carta, esa persona, le sale la carta de, eh, ok, de, esta persona, te debe una disculpa, le sale la carta de la disculpa, y esta persona, está espiándote, ¿sí? Ahora, si lo tienes en redes sociales, esta persona, probablemente, esté espiando, lo que ha, lo que estás haciendo, ¿verdad? Ahora, también, puede ser que, bueno, de alguna manera, esta persona, sabe de ti, yo no sé cómo, ok, y está planeando, la manera, de pronto, de, ah, tú tienes a esta persona, confundir, esa es la manera, en cómo estás actuando, ahorita, está, esta persona, confundiéndolo, un poco, ¿verdad? Porque aquí sale, yo no comprendo, porque yo, me siento conectado, a ti, si esta persona, de alguna manera, siente una conexión contigo, ¿cierto? Esta persona, siente que debe, eh, venir, y pedir disculpas, porque aquí sale, yo quiero, ¿cierto? hacer las cosas bien contigo, sin embargo, esta persona, no sabe, de pronto, cómo hacer, para acercarse, y lo máximo que hace, es probablemente, espiarte, porque aquí sale, yo aún estoy, al pendiente, de ti, ¿ok? Ahora, si, de alguna manera, puede ser, que tú, hayas estado esperando, que esta persona, se comunicara contigo, que tú, hayas invertido, en esa relación, en un tiempo, ¿verdad? Y que de pronto, esta persona, simplemente, se haya alejado, no haya dado, todo lo que, a ti te hubiera gustado, ¿cierto? Y a ti te gustaría saber, con qué intenciones, esta persona vuelve, o por qué otra vez, está volviendo, a rondarte, para qué viene, todo eso, pregunta, asertivamente, lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Y afianzate, ponte en tu lugar, y ponle límites, a esta persona, y ponla en su lugar, ¿ok? Porque, pues, que si no saben, qué quieren con uno, pues, no, no aguanta, esta persona, como te digo, puede ser que, ahora sí, como te ve, un poco, quizás así, quizás, entonces, ahorita, si esté, otra vez, rondándote, para ver si, ¿cierto? De pronto, ahí sale, que esa persona, te espía, y mira, aquí, a esta persona, le sale, una carta interesante, le sale, que, mañana, luce, muy prometedor, ¿cierto? Esta persona quiere una nueva oportunidad contigo, dice que el universo tiene, ¿cierto? Está contigo, o está de tu parte, simplemente, te está diciendo que, por favor, te alejes de toda la toxicidad, exactamente, fíjate, 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 hay un comportamiento tóxico de esta persona, que esta persona, probablemente, no sé, su comportamiento, te deja a ti, de alguna manera, conflictuada, emocionalmente, ¿cierto? Aquí sale que, hay una posibilidad de una vuelta, de una manera, una, ¿cierto? Que ustedes vuelvan a estar juntos, pero esta persona tiene que, eh, soltar toda esta parte tóxica, ese comportamiento tóxico, esta persona, para que esta, mira, porque aquí sale la carta de la alegría, fíjate, de la, de, de estar uno, no solamente la alegría, sino que es una carta muy bonita, porque esa carta es del gozo, ¿cierto? del gozo, del corazón, pero esa persona tiene que, soltar toda esa, una, es una parte tóxica de él, ¿verdad? Para que entonces, aquí sale, puede ser que esta persona, también tenga miedos, ¿no? Que le cueste trabajo, soltarse, que le cueste trabajo, dejarse llevar, que le cueste trabajo, eh, este, también, puede ser en este momento, acercarse a ti, porque, pues como sabe, que te debe una disculpa, pero me parece a mí, que le cueste trabajo, como dejarse llevar también, por lo que siente, porque aquí sale que, ok, aquí sale, que deje de andar, esta persona, la persona que piensa, y piensa, piensa, le da demasiadas vueltas a las cosas, ¿sí? Eh, sí, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo, y es una persona, pues que usa mucho la cabeza, la, ¿sí? Entonces, dejar de andar pensando, tanto, 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 más bien, actuar, y actuar, porque también, la confusión de esta persona, te confunde un poquito a ti, ¿cierto? Este conflicto, eh, mental que esta persona tiene, también, te, te, te pone a ti en conflicto, o sea, ahí tienen que soltar eso, ahí están diciendo, que hay una posibilidad, ¿cierto? para que esa relación pueda tener, eh, alegría, ¿cierto? también para que, este, haya, digamos, como una, como respirar, respirar, o sea, que la relación, también pueda como, tener como, como te dijera, puede ser si la relación, ya está un poco, como estancada, como que haya, un aire, limpio, ¿cierto? como, como un aire nuevo, ¿cierto? en esa relación, como, como una relación, que se renueve, ¿cierto? porque puede ser, que eso, haya de alguna manera, como te dijero, te dijera, quizás, haya, eh, hecho que la relación, como que se estanque, en el sentido, de que como que, es como cuando, tú abres las cortinas, ¿cierto? abres las ventanas, de tu habitación, y permites que entre, el olor, de las flores, ¿cierto? en un cuarto, que ha estado encerrado, durante mucho tiempo, ¿cierto? que ya, huele como a maluco, como a guardado, como, ¿sí? y tú coges, y abres todas las ventanas, ¿cierto? limpias, renuevas, y vuelves, y abres las ventanas, y afuera, está, ese olor, de las flores, delicioso, que renueva todo, el olor, todo, el ambiente, es necesario, que haya, como una, limpieza, a nivel, ¿cierto? como, del corazón, para que esa relación, vuelva, a traer alegría, a traer gozo, porque quizás, haya, ¿cierto? como, como un poco, como ese sentimiento, me parece a mí, como ese sentimiento, de que esta persona, que viene ahorita, ¿cierto? esta persona, sí, es como, se necesita sacar, todo esto, ese pensamiento viejo, esas cosas, eh, que yo creo, esa relación, o sea, la manera en que yo veo, la relación, es necesario, que todo eso, eh, se salga, ¿cierto? porque contamina el aire, contamina la relación, en sí mismo, ¿cierto? se roba la alegría, se roba la, luminosidad, de la relación, no sé cómo explicarte eso, ¿cierto? si, te está pasando eso, estás entendiendo, me lo que te estoy tratando, de decir, ¿ok? y bueno, hasta aquí llegamos, con la energía, ¿cierto? y espero que hayan conectado, esta vez, si no conectan, porfa, no se olviden, que están todos los, otros videos, del divino masculino, divina femenina, ¿cierto? para que conecten, y los próximos videos, vienen de camino, entonces, no se pierdan, cada semana, el divino masculino, divina femenina, estamos siempre posteando, ¿ok? que tengan un muy bonito, bonito día, bonita noche, depende de donde estén, ¡chao! estamos en contacto, los espero, suscríbanse, y no se olviden, darle like, a los videos, bye, ahora sí, chao, y no se olviden,